Creo que con Racing fue así, se demostró el interés, se charló durante un par de días, se pusieron, nos pusimos de acuerdo y acá estamos, no fue tan difícil. En tu primera declaración hablaste de gloria, deportiva, de querer ganar. ¿Es eso lo que te moviliza hacia el nuevo equipo como Racing? Bueno, yo creo que lo que dije, lo dije en función de lo que es Racing. Por ahí si uno habla de la institución, no tiene que hablar de otro tipo de cosas. Yo creo que Racing tiene eso para ofrecer porque la historia de Racing es lo que ofrece, porque hay que ser consciente que en las últimas décadas ha conquistado realmente poco como club. Creo que el último torneo fue el 2001. Entonces creo que sabiendo que es uno de los clubes más importantes del país y que no ha obtenido los resultados deportivos que buscó durante tanto tiempo, creo que se ha acumulado, ¿cómo te puedo decir?, un entusiasmo muy grande alrededor de lo que es este equipo. Y creo que es lo que tiene por ofrecer. Yo creo que hay una proporción de gloria muy grande si uno logra el objetivo que sería el poder ganar. Mauro, para identidad racingista, más allá de lo que piense el entrenador, te iba a querer como media punta, ¿en qué posición te ves jugando en Racing? No, no voy a hablar de posiciones porque en definitiva yo vengo a entrenarme y después son dos roles diferentes. Yo tengo que entrenarme y esperar que después el entrenador decida a quién poner y dónde ponerlo. Pues eso no es decisión mía. Mauro, han llegado muchos futbolistas de muy buena calidad. ¿Eso hace que tengan más presión? ¿Eso hace, te gusta de vos, me imagino, tener esa presión de lograr algo importante con Racing? Sí, es fundamental. Cuando uno va a un lugar, sinceramente, en el pasado he tenido otras posibilidades de ir a algunos equipos, cuando uno puede ir por ahí, inclusive devolver a Europa, todo. Cuando uno por ahí, cuando mira los planteles, yo sinceramente no tengo ganas de ir a sufrir. No me va a desventir. Entonces, cuando uno hace un cambio, se fija en el plantel. Eso es indudable. Yo me he fijado en el plantel. Cuando elegí devolver a Lanús porque estaba el interés, y vos ves que es un equipo que en los últimos seis años, estuvo siempre entre los primeros seis lugares, y se fija que tiene un plantel competitivo, hoy Racing, viendo que tiene una buena base de los torneos pasados, y sabiendo que llegaron seis, siete jugadores que han tenido una buena trayectoria, y han siempre disfrutado cosas importantes, influye mucho cuando uno decide venir a un equipo así, porque es un equipo competitivo. Y encima tienen la Copa Argentina muy cerquita, y me imagino que ese es el gran objetivo también de todos ustedes. Sí, yo en la Copa Argentina no tuve la posibilidad de disputarla. Bueno, yo recién acabo de llegar, pero como dije antes, esto seguramente es logro del ambiente y de los chicos que la jugaron y disputaron el torno pasado. Hoy que soy parte y tengo la posibilidad de ser parte del plantel que va a jugar la final, seguramente lo voy a encarar con el mismo entusiasmo para ver más ganas que lo que hay que tratar en ellos. Mauro, buenos días. Quería consultarte cómo se maneja el tema de la emoción, la ilusión que marcaba de los hinchas, porque hay un muy buen nombre con los jugadores, pero todavía hay que armar un equipo. ¿Cómo se controla esa efervescencia que va a tener el hincha con la expectativa por todos los reforzos que han llegado? No, nosotros no tenemos que controlar nada. Nosotros tenemos que entrenar sabiendo que hay un objetivo, como es el objetivo de todos los planteles, eso es obvio. Todos los planteles, yo creo que los fueros argentinos, todos los planteles arrancan con la ilusión de poder ganar, porque ha demostrado en los últimos años que cualquiera puede pelear, ¿no? Es un campeonato un poco atípico respecto a los demás, porque es siempre un campeón diferente. Y creo que nosotros lo tenemos que afrontar de esa manera, sabiendo que es un torneo muy corto, y que tenemos un buen plantel como para afrontarlo, y bueno, después es la cancha la que va a decidir. Si estamos, si nos pasamos seis meses solamente a hablar, y hablar, y hablar, y no lo demostramos en la cancha, no va a salir para nada. Así que hay que trabajar y tratar de buscar lo que es nuestro objetivo. ¿Cómo te recibió el vestuario, sabiendo que en la edad de muchos chicos ibas a ser uno de los más experimentados? Quisiste decir a los más viejos. No, bien, 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 bien. Bien, porque bueno, si bien hace poco que jugué tres torneos ya en la Argentina, con muchos nos hemos afrontado, y nada, con mi entera de vestuario natural, como son los vestuarios de fútbol, no hay nada raro. Me ha recibido muy bien, y bueno, seguramente esperarán que yo me comporte de la misma manera, y bueno, que sí va a ser. Mauro, por la calidad y cantidad de refuerzos que han llegado a Racing, se lo tilda de candidato. Algunos prefieren esquivar ese rótulo. ¿Qué te genera a vos? ¿Te gusta que el equipo se posicione como uno de los candidatos al título? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que la institución necesita sentirse candidata. El club, los jugadores, nosotros necesitamos sentirlo real. No es algo que hay que esquivar, porque es algo natural. Cuando uno llega a una institución de este tipo, es normal que sea candidata. Aunque tenga o no tenga el plantel para hacerlo, es siempre candidata. No tenemos que esquivarlo. Obviamente, después hay que demostrarlo en la cancha. Mauro, buen día. ¿Cómo crees que jugó tu haber manifestado públicamente el deseo de poder compartir club, más allá de en el club que sea, con tu amigo, con Treceguet? ¿Eso a partir de ahí crees que se generaron un montón de conjeturas, como vos decías, y arrancabas la conferencia, falsas, a raíz de quizá de esa declaración? No entendí la pregunta. A raíz de tu deseo manifiesto de jugar contra Treceguet, ya se te vinculaba con River. No, pero eso es... Muchachos, acá yo puedo tener una charla con Roberto, y ojalá que mañana volvamos con Julio. Pero... Son charlas, no son... De ahí a que es algo... Yo en su momento me hubiera gustado que me hubiera venido a la luz. Eso... Pero eso no significaba que haya una alternativa. Son dos cosas completamente diferentes. Yo he hablado por teléfono a él y me decía, che, me voy a volver a jugar con vos. Obviamente las instituciones dicen que yo estoy en un equipo y están otros. Pero de ahí a que eso siga la realidad, hay un camino muy largo. ¿Alguna pregunta más? Gracias.